Bueno, ustedes escucharon unas charlas excelentes sobre distintas terapias. Ahora la pregunta es, ¿cómo utilizamos estas terapias en nuestras clínicas? Cuando vemos pacientes, ¿qué utilizamos primero? ¿Qué utilizamos en segundo lugar? Así que voy a hablar sobre el posicionamiento de las terapias avanzadas en el DI. ¿Estos son mis conflictos de interés? Ustedes han visto esta diapositiva ya de la izquierda a la derecha. Estos son todos los medicamentos. Miren lo amarillo aquí. En los últimos cinco años, hemos tenido una explosión, una serie de nuevas terapias, de nuevos tratamientos, tanto para la enfermedad de Crohn's como para la colitis ulcerosa. Pero también nos hace preguntar cómo nos posicionamos, cómo lo utilizamos. Esto es una visión general muy sencilla con la que voy a comenzar. Y en mi opinión, con respecto a lo que hemos escuchado ya en el DIO, desde los inhibidores de TNF, a las integrinas, a los anti-IL-23, los inhibidores JAK y S1P. Entonces, ¿cuáles son algunas de los pros y contras? Los inhibidores de TNF escucharon una charla excelente ya sobre la importancia de los inhibidores TNF, teniendo si se aplican de manera intravenosa o subcutánea, un inicio de acción muy rápido. La mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, consideramos que es mejor utilizado con un inmunomodulador, ya lo escuchamos. Yo todavía sigo utilizando un inmunomodulador con anti-TNF. Es muy bueno para la artritis, para las articulaciones, para la piel, para los ojos y también para las fístulas, para la enfermedad perianal. Sin embargo, también escucharon hablar sobre inmunogenicidad, los anticuerpos, las infecciones, que es el efecto colateral número uno, y también algunos riesgos de malignidad, incluyendo linfoma. Con la anti-integrina, actualmente en los Estados Unidos, por lo menos, es solamente intravenoso. Sin embargo, probablemente, en el próximo mes o dos meses en los Estados Unidos, vamos a tener forma subcutánea. Si el paciente nunca ha tenido anti-TNF, son naifes para anti-TNF, este es el mejor posicionamiento para el berizumab. Tiene baja inmunogenicidad y tiene un perfil excelente de seguridad. El anti-IL-23, intravenoso y luego subcutáneo. Tiene un rápido inicio de acción. Es efectivo después de TNF y antes de TNF. Ambos. Tiene baja inmunogenicidad. Es muy bueno con la piel. Si yo tengo un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal y una manifestación en la piel, utilizo esta clase de medicamentos de manera preferencial, aunque el anti-TNF también funciona. Acaban de escuchar a Ross. Los inhibidores Jack, Tofa, Sirini, UPA son muy rápidos. Muy rápidos, efectivos en pacientes naifes de anti-TNF, aunque en Estados Unidos tienen que estar en inhibidor de anti-TNF primero. No hay inmunogenicidad porque es una pequeña molécula. Funciona muy bien con las articulaciones. Entonces, las articulaciones, artritis. Sin embargo, el principal efecto es el zóster, herpes zóster, pero no hemos visto problemas cardíacos que mencionó Ross como se veía en artritis reumatoidea. Y finalmente, el S1P, el S1P es lo más nuevo en términos americanos, es como el chico, el nuevo tratamiento, el niño que tenemos. Oral, paracolitis ulcerativa, es mejor si el paciente es naif para anti-TNF. Les voy a decir de así de frente, y espero que esto se pueda traducir. Yo creo que Ozanamab funciona en leve y moderado, en leve y moderado. Lo que esto significa es que no funciona para los pacientes con la enfermedad severa, sino que han estado en BSA, este es el mejor tipo para utilizar Ozanamab. Hemos visto buena seguridad, trabaja también para esclerosis múltiple, y aunque tiene el rótulo cardíaco, no hemos visto anomalías cardíacas. Tenemos un electrocardiograma, si el paciente no tiene problemas, está bien. También hemos, que la manera como nosotros definimos la remisión, y yo recuerdo a mediados de los 90, Ross y yo recibimos nuestro entrenamiento juntos. Nos enfocamos en los síntomas clínicos únicamente. Ahora, cuando hablamos de síntomas clínicos, hablamos acerca de PRO2, resultados del paciente, paracolitis ulceradosa y diarrea y sangrado. Pero como ustedes saben y lo escucharon en esta conferencia, y ustedes lo tienen en su práctica, también buscamos remisión biológica que tiene que ver con la calprotectina, endoscopia, y ahora también estamos viendo la parte de la remisión histológica, la más profunda. Quiero decirles algo, en mi práctica en Cleveland, cuando yo veo pacientes, no solamente utilizo la histología. Por ejemplo, un paciente con colitis ulcerada, con remisión completa, los síntomas se ven bien, la endoscopia tiene mayo cero, y yo le hago biopsia, y en la biopsia muestra inflamación histológica. Yo no le cambio el tratamiento, no le agrego tratamiento. Hoy en día no estoy presionando la histología, si la endoscopia, la calprotectina fecal y los síntomas son buenos. Entonces, necesitamos tener esto en cuenta, de pronto en el futuro eso va a cambiar. Esto fue algo en lo que estuvimos involucrados en el 2015. Les voy a comentar mi opinión inmediatamente. Si miramos los porcentajes, cuando nosotros vemos un paciente con colitis ulcerosa, uno, todos lo saben, ustedes lo saben, lo ven en sus clínicas. Un paciente llega, bien sea con bajo riesgo de colectomía, de pronto del lado izquierdo, inflamación leve, más o menos el 40% de los pacientes les va bien con 5 ASAs. Y escucharon una charla sobre esto, no necesitan terapia adicional. Sin embargo, si requieren esteroides de manera repetitiva o si son más jóvenes, y el hallazgo número uno para mí, si uno ve la primera vez, por primera vez un paciente, ¿debo utilizar un biológico o no? Si tienen úlceras profundas en el colon, absolutamente. Este es el paciente al que no debemos utilizar salami. Tenemos que ser más agresivos desde temprano. Tenemos que comenzar con los biológicos. La pregunta es, ¿qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? A mí, cuando hablaba de cabeza a cabeza, ustedes se reían. Para mí, era como parte del español que se entendía. Pero no hay muchos estudios cabeza a cabeza. Y esto ya lo han visto. Este es el primer estudio cabeza a cabeza de colitis ulcerativa con vedulizumab y adalimumab. De manera interesante, podemos ver el vedulizumab. Más temprano, era un poco más alto que el adalimumab. Pero yo diría que como terapia de primera línea, paracolitis ulcerosa son bastante similares. Había algunas limitaciones con este estudio y su metodología. Yo no voy a mostrarle aquí esto que tienen palabras tan chiquiticas que no se pueden leer. No traten de leerlo. La parte que podemos leer es la parte de abajo. Todos los pacientes, estos son metanálisis de red. Eso a veces es lo mejor que tenemos. Podemos criticarlo y decir, bueno, no son muy buenos estudios, pero a veces es lo que tenemos. Todos los pacientes con colitis ulcerosa tuvieron, infleximab parecía que fue lo mejor primera línea. Si son naive, infleximab y vedul en los Estados Unidos, no se puede utilizar UPA primero. Si el paciente ha estado con anti-TNF, Ross hizo un buen trabajo mostrando esto. Esta sería la medicina que yo utilizaría en segundo lugar. Si el paciente ha estado con anti-TNF y tiene colitis, yo utilizaría este medicamento. Entonces, esto es más o menos la colitis ulcerativa. Ahora pasemos a la enfermedad de Crohn's. Y en un minuto les digo cómo miro la seguridad y en mi práctica voy a resumir la forma como miro el tratamiento. Entonces, para la enfermedad de Crohn's, el mismo concepto clínico, biológico, endoscópico, histológico, no tanto en Crohn's, sino más bien ultrasonido y otro tipo de imágenes. Nosotros sabemos que en Crohn's, a diferencia de la colitis ulcerosa, solamente dos de diez, solamente un 20% de Crohn's es lo que consideramos bajo riesgo. Eso significa que para el 80% de los pacientes que vemos, bien sea en Colombia, en América Latina, en los Estados Unidos, el 80% de Crohn's debemos comenzar una terapia avanzada tempranamente. Eso incluye los biológicos y las pequeñas moléculas. Ya esto está actualizado. Solamente hay un estudio cabeza a cabeza. Y como lo señaló Oriana hace dos días, salió Sequence. Antes de Sequence, teníamos el estudio CBU. Un punto que ella señaló, estos son tasas muy altas. 61% para Adalivumab, 64% para Ustequinumab. ¿Por qué es tan alto en este estudio? Es el uso temprano de terapia de primera línea. Esto es lo parte más importante de CBU. No es que uno fuese inferior al otro. Dos terceras partes de los pacientes comenzaron temprano, comenzaron y, como lo mencionó Oriana, el estudio Sequence que mostró que Rinkizumab era superior en puntos objetivos secundarios y no inferior al Ustequinumab. El Ustequinumab, lo quiero decir, si no me pueden molestar las empresas, pero solamente puedo decir la verdad. Yo utilizaría Rinkizumab preferencialmente como mi terapia de interleuquinas. No es que Ustequinumab sea malo. Si los pacientes están con Ustequinumab y le va bien, y tengo muchos pacientes así, no lo cambio, o si funciona bien, ese no es el mensaje. Pero si estoy tratando de escoger entre Rizek y Uste, yo voy a utilizar Rizek y Sumab. Esto es parte del meta-análisis, no lo voy a mirar en detalle, pero ya escucharon que todavía Infliximab tiene el abordaje para Crohn's de ser el objetivo principal, el abordaje principal. Tenemos los anticuerpos monoclonales, Rost, trabajó muy bien con estas pequeñas moléculas, y uno de los beneficios de las pequeñas moléculas es que es oral, una vida media corta, una depuración rápida, y estas pequeñas moléculas hoy no las utilizamos en mujeres embarazadas. Pero eso no significa que una mujer joven, saludable, que no está considerando el embarazo en los próximos años, no debemos no utilizar los inhibidores Jack. Por lo menos en los Estados Unidos, a mí me llaman colegas diciendo, bueno, no puedo utilizar tu oficina, no puedo utilizar UPCI, porque tengo una mujer de 25 años, y mi pregunta es, ¿ella está tratando de quedar embarazada ahora? La respuesta es no. Entonces sí podemos utilizar esto y detener un mes antes de la concepción. Ahora vamos a ver la pirámide de seguridad. Esto realmente tiene vida por sí sola en las redes sociales. Eso no era la intención. Voy a mostrarles. Esta es la nueva pirámide. Hay una original con Metalia, y yo publiqué esta segunda. Esta es la tercera. Una cosa que les quiero comentar, esto fue hace 10 años, cuando yo estaba dictando una charla, dije, bueno, ¿cómo es la mejor forma de mostrar la seguridad? Y voy a decirle, esta es mi opinión. No se basa en ciencias, no se basa en evidencia, parece que lo muestran bastante, pero esto simplemente se ve de acuerdo con los datos, en mi opinión. Esto lo acabamos de publicar. Nosotros publicamos el mes pasado. Esto es la nueva pirámide de seguridad en IBD. Vemos que yo puse aquí las integrinas, la pongo en la parte de arriba, las interleuquinas, y ahora con el SIP, siempre y cuando no tengan problema en la línea, o no tengan una anomalía cardíaca, al inicio se ve bastante seguro. Podemos tener una discusión aquí, en el panel, pero yo pongo los inhibidores arriba de TNF y la tiopurina y los esteroides están en la parte inferior. Yo quiero decir algo. El tratamiento inadecuado es un evento adverso. Les voy a mostrar en un minuto que yo todavía utilizo TNF con tiopurina como terapia de primera línea para algunos de mis pacientes. Así que esto no es lo que esto significa. A veces, y a veces, ¿cuál es el biológico que nosotros tenemos para Crohn's y para colitis ulcerosa? Es algo que se llama colorectomab. Y yo no sé cómo eso se traduce. Yo no sé si como les está yendo a las intérpretes con esto, anticuerpo monoclonal. Entonces, esto es el cirujano colorectal. Para los cirujanos aquí en la sala, ustedes a veces son el mejor tratamiento para las complicaciones de Crohn's y para la colitis ulcerosa. Y no podemos olvidar eso. Podemos hablar sobre seguridad, todo lo que queramos, pero a veces, el paciente simplemente necesita cirugía, tanto para colitis como para Crohn's. Así que lo tengo que recalcar. Yo tengo la suerte en la clínica. Yo digo que si yo tiro una roca, le pego al cirujano colorectal porque hay muchos que trabajan en la clínica. Y yo digo esto con afecto porque realmente todos los cirujanos me reportan a mí, lo cual es un poco raro, pero estos cirujanos colorectales son fenomenales. Están con nosotros. Vengan los pacientes juntos. Nosotros no solamente somos buenos amigos, pero hacemos un buen tratamiento juntos. Y esta es la pirámide con los nombres. Si quieren traducir el mecanismo de acción para los nombres, estos son las terapias actuales con los distintos nombres. Esencialmente es lo mismo. Una cosa que pueden ver y de pronto puede ser un poquito controversial, las personas pueden estar en desacuerdo porque esto es mi opinión. Yo puse UPA un poquito sobre TOFA y la razón es porque yo me pregunto sobre la selectividad del UPA-CNIVA sobre TOFA, pero no cabeza a cabeza. No hay estudios de seguridad cabeza a cabeza. Oriana, me fascinó ese término. Yo creo que lo voy a utilizar en mis charlas en los Estados Unidos. Voy a decir, no head to head, sino cabeza a cabeza. Bueno, la última diapositiva. Esto es mi práctica. Cuando yo miro en mi consulta cómo trato la enfermedad inflamatoria intestinal, qué utilizo primero, esto es la forma como yo practico hoy en día. y ustedes van a ver que a veces TNF está primero. Pongo en rojo, por lo menos en los Estados Unidos, muchos de nuestras empresas de seguro requieren que nosotros utilicemos biosimilares primero. No van a pagar otro medicamento primero. Entonces, reconozco que a veces eso es lo que impulsa la decisión. Y otra cosa que Ross ya también les dijo hoy, nosotros solo podemos utilizar TOFA si después de TNF. Entonces, para comenzar, para colitis ulcerosa severa, estoy de acuerdo completamente, yo utilizo inflixumab con ASA como primera terapia. Utilizo combinación y tiendo a utilizar, aunque no hay datos que digan que la dosis más alta previene la colectomía, yo utilizo 10 miligramos por kilogramo para los pacientes con colitis más severa. Para los pacientes con colitis severa, si ellos fallan al anti-TNF, ¿qué pueden necesitar? Pueden necesitar a los cirujanos, pueden necesitar colorectomab, pero si utiliza un segundo agente, UPA, es lo que yo estoy utilizando. Para mí, esto ha sido algo sencillo para un paciente grave. ¿Qué pasa con el paciente menos severo? Uno lo ve en el consultorio, ya no están, no están tan enfermos, no van a ser hospitalizados, son pacientes externos que no les está yendo bien. Tenemos varias buenas escogencias. Yo utilizo VEDO en un momento dado sería para este paciente, primera línea antes que cualquier otra cosa. Ustequinumab, ozanomab, y TNF, si han estado en estos medicamentos, sobre TNF, yo pondría UPA como en segundo lugar. Y esto, yo me doy cuenta que ozanomab está probado en distintos países. Entonces, esto es para los moderados y más leves. Yo creo que ozanomab, si el paciente ha estado en esteroides, Ebedo y OSA para mí los pondrían de la misma forma. ¿Qué pasa con la enfermedad de Crohn's? Un paciente muy enfermo con Crohn's, con múltiples segmentos, estómago, yeyuno, ilio, colon, o si tienen fístula, eso nuevamente es un paciente con el que yo utilizo infliximab como terapia. Yo todavía pienso que infliximab juega un papel importante. Si ya han tenido eso, utilizo Ustequimab, un paciente con Crohn's que es el de ilio, no tiene fístula, no tiene enfermedad penetrante, no está tan enfermo, no van a llegar al hospital. Entonces, Ebedo es una buena escogencia, lo quiero mencionar. Esto es de acuerdo con los estudios Sequence que fue, acaba de ser presentado hace unos días. Si yo utilizo un agente entre Uste y Risa, yo utilizo Risenquizumab como terapia de interleuquina preferida. Manifestaciones extraintestinales, todo depende. La inflamación secundaria al intestino, el paciente tiene artritis periférica o el paciente, uno trata al intestino, cura al intestino, se mejora, pero si uno cura al intestino, el BEDO puede funcionar, pero para ciertas manifestaciones extraintestinales, pioderma gangrenoso, uveitis, artritis central, como espondilitis anquilosante, yo pienso que los inhibidores de TNF, infliximab específicamente, puede ser el mejor tratamiento de primera línea, de pronto, allí, metrotexate también puede jugar un papel, pero si el paciente ha estado con TNF, yo utilizo Risa o UPA o TOFA para las articulaciones o Ustequinimab para la piel, y finalmente, en embarazo, van a tomar fotos todos, bueno, bueno, el embarazo, ya lo dije, cualquier anticuerpo monoclonal es seguro en el embarazo, cualquier anticuerpo monoclonal biológico es seguro en el embarazo, no lo detenemos para el embarazo, no lo detenemos en el tercer trimestre, no lo detenemos durante la lactancia, antes lo paraban en el tercer trimestre, pero ya eso no es porque muchos de nuestros pacientes tenían exacerbaciones justo después y ya no lo hacemos. Actualmente, obviamente, el metrotexate es obvio y ustedes saben, si alguien tiene metrotexate, usualmente hay que parar a los tres meses. Las pequeñas moléculas, OSA, TOFA, UPA, tienen una vida media muy corta, un mes es la recomendación de detenerlo antes de tratar de concebir. De pronto puede ser más corto, pero yo recomiendo un mes. Actualmente, hoy en día, no estamos utilizando las pequeñas moléculas en embarazo. Algunos de ustedes en la sala saben que de pronto los inhibidores Jack o los en segundo o tercer trimestre está bien, pero yo no lo recomendaría todavía. Necesitamos más datos para poder decir algo. Entonces, esta es mi diapositiva de resumen. Esta es la clínica de Cleveland. para los que no hayan ido, muchas gracias por su atención.